Esto es La Caliente TV 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 para invitar a este sábado a los bailes, para meterlos, ahí los esperamos a todos. Gracias, de este lado. Me dio su misión, güey, se me dio su misión. Bueno, pues, aquí andamos para invitar a los compañeros, como dicen mis compañeros, a este sábado, ir a festejar el día de la noche a la mitad, ahí en la fe, con un cincón. Ahí los esperamos, obviamente, invitamos a toda la gente. Gracias, en la parte, sube el micro. Gracias, de este sábado. Gracias, de este sábado. Gracias, de este sábado. Sí, de la Caliente, compadre, un gusto verte. Es una ausencia. Sí, y a muchos años de no vernos, compadre. Estos contentísimos de saludar a todos los auditorios de Sibre de la Caliente, a ciertamente, a todos los que todos son los que dicen. A toda la raza que están escuchando ahorita, no se muevan de la caliente, porque vamos a estar escuchando la música de Cardenales. Si le interesa, por favor, pase a verlo. Sí, de por acá. Pues nos vamos a pasar del atajo, compadre. Y no va a haber sorpresas, ya ves que siempre caí en los escenarios. Lo escuchamos, vamos a entrar un poquito a tocar el tema de esto, porque no lo puedo pasar. Lo escuchamos por ahí, cantando, pues no como solista, porque trae banda, ¿verdad? Pero presentándose como solista. Don Chayu. Así es. No, pues es mi inquietud que había, hombre, por ahí, de hacer un disco con banda. ¿De usted? Ya había hecho yo un disco anteriormente, pero de puro sexo y de Cardenales. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿De usted o de la compañía de izquierda? De la compañía. De la compañía de izquierda. Me hizo la profesión. Pero usted también trae... Sí, sí. Hay inquietud aquella, ¿verdad? Me gusta mucho. Porque muchas veces hay quienes les dicen, ¿sabes qué? Queremos que grabes un disco con banda, pero ellos no quieren y... No, cuando uno no le gusta hacerlo... No lo graba. No lo graba. No te van a obligar. A eso iba Don Chayu, porque excelente, lo estamos escuchando. Y muy bien, la verdad lo felicitamos. Gracias. La gente también pide mucho el tema. Esto es La Caliente TV.